Mi nombre es Germán de la Rosa Cabrera, tengo 42 años, soy ingeniero en audio, conferencista, atleta de alto rendimiento, entrenador personal, modelo y otras muchas cosas más. Sobreviviente de cáncer. Toda esta historia empieza a partir de los 14 años, que es cuando me detectan nuestro sarcoma en rodilla derecha y metástasis pulmonar. Previo a eso, no hacía deporte, no me gustaba el deporte, la verdad era muy rejegó, no me gustaba ensuciarme, no me gustaba salir ni convivir, era muy introvertido. Hizo las quimios, cirugías, tratan de salvarme la pierna con una prótesis interna y ahí es cuando yo tomo la decisión más fuerte que es amputarme la pierna a los 24 años para poder ser libre y poder empezar a ser más independiente. Estaba dependiendo de muchos medicamentos, principalmente morfina, calmantes para los dolores, etcétera. Entonces también eso ya no era una calidad de vida bien. El deporte no seguía. Haciendo una, tenía yo en cuenta, hasta que en el 2008 la Fundación Aquinés se rinde, se acerca conmigo por mi testimonio de vida, porque yo estaba apoyando a Chavitos en el Nacional de Pediatría y me dicen, oye, queremos invitarte a que seas parte de esta fundación y queremos invitarte a que corras nuestra primera carrera en el 2008 por los niños con cáncer. Cuando entré al estadio de CU, caminando por esa entrada del estadio, llegando al tartán, solté las muletas y me eché ya lo que restaba de la carrera. El apoyo de la gente, de saber que una persona con una amputación, con una discapacidad, estaba corriendo. Invito a las personas a que no sean personas discapacitadas de acá. Que se apoyen, que apoyemos y que estemos todos en conjunto.